La delegación había resuelto colaborar y contribuir con la ejecución del financiamiento de la obra de iluminación de este tramo de ruta, que son 11 kilómetros que se van a iluminar en forma completa, con iluminación de tecnología eficiente, con iluminación LED, y con una inversión del entorno de los 15 millones de pesos aproximadamente, que se está financiando repartido entre la ejecución 2014 y la 2015, y que tiene como cometido fundamental mejorar las condiciones de seguridad en la ruta. Es una ruta que para nosotros es importante en lo particular porque circulan los trabajadores de Salcobrande habitualmente por ella para ir a trabajar a la central, circulan también en horarios nocturnos porque hay personal que trabaja en forma permanente, pero además somos conscientes de la importancia que tiene para el departamento y para la región, porque es una vía de acceso desde el puente internacional, de acceso y salida hacia el puente internacional, del turismo, de los salteños, de los uruguayos que circulan por aquí, y obviamente de todos los demás trabajadores que desarrollan tareas en esta zona, los trabajadores del CITRU, los trabajadores de los arándanos, etc. Así que, si bien no es algo que está dentro de los cometidos principales de Salcobrande, hemos hecho un esfuerzo y hemos hecho economías adecuadas en la gestión de la delegación como para, con dinero del Estado uruguayo, financiar esta obra que entendemos es muy importante. Y bueno, la obra está en plena ejecución, se firmó el contrato antes de fines del año pasado, se empezaron todos los trámites administrativos necesarios, se comenzó el trabajo en febrero y estimamos que tiene un tiempo que nos va a ir más allá de junio de este año, son tres o cuatro meses de ejecución, así que esperamos que para fines de mayo, principio de junio, esto esté terminado ya. Gracias.